Bájelos a todos con cédula en mano, se bajan, se bajan, se bajan, se bajan. Venga, qué pena con ustedes, vean, me toca pedirles que se bajen un momentico. Nos bajamos con cédula en mano tranquilos y verá que entre más rápido colaboremos, más rápido nos vamos. Estamos saliendo, cédula en mano. Bájamos con cédula en mano.